Hace poco Unity, uno de los motores gráficos más utilizados actualmente, sobre todo en el mundo indie, anunció que empezaría a cobrar a los desarrolladores por las descargas que se hacen de sus juegos, creando muchas quejas sobre este movimiento empresarial, porque esto podría afectar a muchos videojuegos, afectando sobre todo a muchas empresas indie muy queridas. Así que hoy vamos a mirar si estas quejas son alarmistas y extremas, como mucha gente dice, o si por lo contrario esto es un robo a mano armada con un plátano. Para empezar hablemos de la plata, del dinero. La idea es cobrar 20 centavos a los desarrolladores por cada instalación inicial de su juego, pero antes tendrán que cumplir las siguientes normas y son que su juego genere 200.000 dólares en un año y 200.000 descargas en un año. Y a partir de esas cifras ya tendrán que pagar los desarrolladores. Por eso mucha gente cree que todo esto es alarmismo y una queja innecesaria, debido a que hace falta muchas ventas para tener que pagar. Y que 20 centavos pues a priori no es mucho dinero. Pero creo que mucha gente no se da cuenta de lo que les cuesta a los desarrolladores hacer un videojuego indie. Pensad que estos juegos se suelen hacer con muy bajos recursos, normalmente dejando muchos desarrolladores con una gran cantidad de deudas a pagar. Así que ahora, además de los problemas que tienen los desarrolladores indie, viene Unity y les escupe en la cara haciendo que tengan que pagar incluso más. Aunque esta implementación está pensada para iniciarse a inicios del año que viene, esto es un abuso al consumidor terrible y clarísimo que podría llegar a afectar a muchos videojuegos muy queridos. Por ejemplo, Cult of the Lamb, quien amenazó en Twitter con retirar su juego, aunque esto era Byte, era una coña. Pero sí que sacaron un comunicado anunciando su descontento con el motor de desarrollo. Y explicando que ahora muchos proyectos que tenían a medias y estaban desarrollándose, tendrían que ser cambiados de motor. Eso haciendo que claramente todos estos proyectos se alarguen y retrasen, seguramente provocando varias pérdidas monetarias. Y encima en el comunicado pusieron a un personaje de Cult of the Lamb cagando el logo de Unity. Vale, ahí se la han sacado. El caso es que no son los únicos perjudicados por este problema. Otros juegos ya anunciados se verán seguramente retrasados por culpa de este mismo problema. Como por ejemplo, el juego de los payasos. Silkson, la secuela de Hollow Knight, que los fans de este título llevan esperando varios años. Pues bien, este juego se estaba haciendo con Unity como motor. Y aunque el Team Cherry todavía no ha dicho nada, este cambio de motor no sería algo descabellado. Haciendo que, como ya he dicho antes, decidan cambiar de motor a mitad del proyecto. Seguramente sufriendo varios problemas técnicos y mucho retraso. Y como veis, esto afectará muchísimo a la industria. En especial, como ya he dicho varias veces, a los videojuegos indie. Que normalmente buscan adentrar al jugador en una experiencia y no simplemente sacarle todo el puto dinero de encima. Pero es que Unity era uno de los motores más utilizados en el último tiempo. Haciendo que sea el favorito de muchos por su gran accesibilidad y libertad a la hora de crear distintos juegos. Convirtiéndose así en un motor muy utilizado. Capge, Pokémon GO, Hollow Knight, Among Us, el ya mencionado Cult of the Lamb. Y muchísimos otros videojuegos que realizan distintos desarrolladores están hechos con este motor. Porque hasta el momento era uno de los más fiables. Pero a partir de ahora, su marca se ha visto manchada por esta decisión. Haciendo que pierdan la confianza de todos sus clientes. Pero vamos a ver, ¿quién está detrás de todo esto? ¿A quién se le ha ocurrido que esto era una buena idea? Pues bueno, os presento a John Richteyo. Este señor que veis aquí es el actual CEO de Unity. ¿Y sabéis dónde estaba antes? En la puta EA. ¡Coño! Si es que todo lo puto malo que pasa en los videojuegos está implicado con EA. Me cago en todos sus muertos pisados. Hay un dicho en el mundo de los videojuegos en que si algo sale mal, pregúntale a EA y él sabrá. El caso es que este hombre no tiene una muy buena reputación que digamos. Por algunas cosas que ha dicho en el pasado. Para empezar, en el lanzamiento de la Wii U, anunció que todos los juegos de EA en aquel entonces también saldrían en la Wii U. Cosa la cual fue falsa al final. Haciendo una puñalada trasera a Nintendo y mintiendo a todos los consumidores en su putísima cara. También tiene algún que otro historial de cosas digamos no muy positivas. Como por ejemplo la idea de cobrar a los jugadores en Battlefield cada vez que recargaban las balas. ¿Entendéis lo estúpido y distópico que suena eso? Otra cosa que también hizo este señor fue insultar a los desarrolladores que no ponían micropagos en sus juegos llamándolos putos idiotas. Y eso cuando ya era CEO de Unity. Básicamente insultó a todos sus clientes en la cara. Así que como veis digamos que la reputación de este hombre no está muy bien que digamos. Y lo último ya sobre este hombre es que antes de anunciar este cambio con el motor vendió un montón de acciones de la empresa. Unas 50.000 vendiéndolas cuando están en un punto álgido antes de mandarlo todo a la mierda. Lo cual de hecho es bastante ilegal porque es un uso de información privilegiada. Así que podría tener graves consecuencias legales de llegar a corroborarse esto. La cosa es que esto no es nuevo en la industria. Día a día vamos viendo como muchas empresas utilizan muchas tácticas anticonsumidor. Con el único objetivo de rascar un poco más del bolsillo de los jugadores. Porque sí, técnicamente este hombre ahora no hace videojuegos. Y quien sobre todo está perjudicando esta acción es a los desarrolladores. Técnicamente no perjudica directamente al jugador. Pero este señor antes estaba en EA. En la putísima EA. Una compañía con una reputación bastante mala dentro de la industria. Para empezar son básicamente los reyes de los micropagos. Es casi imposible ver un juego de EA que no tenga 300 micropagos por hacer cualquier cosa. O 400 DLC y el juego sea básicamente una patata que no se mueve. Además de también ser conocida porque cada vez que EA compra una empresa más pequeña. Estas siempre acaban la bancarrota y por consiguiente cerrando. Y además crearon el puto FIFA. Un juego de pago con micropagos. Es que me cago en la hostia. Pero aparte de EA. Que ya sabemos de qué palo van. Hay muchas más empresas que hacen cosas así. El caso más reciente es el de Starfield. Yo personalmente no he jugado al juego. Entonces no puedo juzgarlo. Pero según lo que la gente dice es un juego muy bueno pero con una cantidad de bugs impresionantes. Y esto evidentemente está mal. Los jugadores tendríamos que pedir juegos con una calidad suficientemente buena como para que no hayan tantos bugs. Esto Bethesda lo lleva haciendo años. Sacan un juego medio roto para que los fanáticos creen mods para que solucionen estos bugs. Y sinceramente a mi me parece bastante mal esto. O por ejemplo otra táctica de abuso al consumidor fue la de Mario 3D All Stars. Un juego que era literalmente una recopilación de tres juegos antiguos del fontanero. Utilizando un emulador en la consola y vendiéndolo a 60 euros. Y para hacer que el juego sea aún más exclusivo decidieron venderlo por tiempo limitado. Lo cual también a mi parecer es como si nos tratasen como idiotas. También tenemos casos en los que las compañías introducen sistemas. Por ejemplo de antipiratería en sus juegos. Que acaban perjudicando mucho a los jugadores. Haciendo que estos tengan un rendimiento mucho más bajo. Cosa la cual también es muy criticada. Y ha llevado a juegos como Baldur Gate 3 a ser elogiados por no utilizar estos sistemas. Lo cual nos lleva a otro de los aspectos más criticados con esta decisión de Unity. Y es el tema del sistema antipiratería. Debido a que muchos se han estado preguntando. ¿Qué sistema implementará el motor para evitar la piratería en sus juegos? A lo cual la respuesta que han recibido los desarrolladores es. Tenemos uno. Pero es que eso no te da nada de información. Así que mucha gente ha tachado este movimiento como un. Créeme bro. Yo tengo uno. Haciendo que la gente se enfade todavía más con la compañía. El caso es que tal vez la empresa decida retirar estas ideas por el descontento de la gente. Y por muy posibles pérdidas monetarias para ellos. Pero esto ya ha manchado la cara de la empresa. Y ha hecho que la gente ya no confíe en este motor. Y seguramente se pasen a algún otro motor como Unreal Engine, Game Maker o Godot. Depende de lo que necesiten cada uno. Pero de momento la empresa solo va echando más leña al fuego. Mientras nosotros esperamos a ver dónde nos lleva todo esto.